¡Está tan rica que se merece hueva de la año! ¡Yo llevo conmigo haciendo en una hall for one! ¡Sorten mis padres, no me han ido al hotel, San Juan Lea! ¡Yo quiero disfrutar de ese manual! ¡Sueve corretas que las que ande a semanal! ¡Conocen mi flow! ¡Mi vida es una movie! ¡Y sé que es natural, pero es pa' mí que se hizo el booty! ¡El novio al invés! ¡Espera que no te lo tengo el booty! ¡Decime de ella, dando tablama! ¡Tú eres mi rubia! ¡Tú eres mi niña! ¡Me vas a hacer que se no es como un guillán! ¡Jajaja! ¡No, yo siempre quiero investigar! ¡Tú un guillán y me cambia mi identidad! ¡My towers bye bye! ¡Prendemos de la higrida! ¡Tiene cara de atrepida! ¡Pero sin alcohol, estimidad! ¡Y como si nace! ¡Me guímos tras su habilidad! ¡Las deja chocando como los cuentes de Trinidad! ¡Vamos hasta tan rica que se merece hueva de la tierra!